La conquista de Marte. La nave espacial Cibeles II del Imperio Español está a punto de colocar a sus cuatro mejores astronautas de la PEPA, el Programa Español de Proyectos Aeroespaciales, sobre la superficie de Marte. La nave, controlada desde Minglanilla Space Center, está a punto de culminar su singladura cuando un imprevisto sorprenda a los astronautas. ¿Conseguirán su objetivo? Con este equipo va a ser casi misión imposible. ¡Por la humanidad! Pero descúbrelo en La Conquista de Marte. La comedia de Tuti Fernández con cuatro de los mejores cómicos de la Tierra. Tres, dos, uno. Despegue inmediato. Solo en los mejores teatros.